Hola, hola, estudiantes de Gerencia Estratégica 2024 reciban un cordial saludo y bienvenida. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo estudiar este curso? Simple. Vamos a trabajar semana por semana, vamos a producir este curso en nueve de parciales quienes en las primeras 12 semanas hayan cumplido a cabalidad los eximio de examen final, los eximio de lo otro que haya que presentar, porque lo que quiero es que lleguen hasta la semana número 12, donde está el contenido tenaz, cumplidos. El que no llegue cumplido, pues, hace examen final, hace todo el compromiso que está en la guía académica. Aquí en la guía didáctica, pues, aparecen las 17 semanas con sus competencias, sus actividades, vamos a ir abordando una literatura que nos da un contexto, una idea de por qué la contaduría pública tiene que dialogar con la alta gerencia, con las juntas directivas, más que con los gerentes, con las juntas directivas donde se toman las decisiones grandes, donde se toman las decisiones de mucho dinero y de cambios en la estructura y el enfoque del negocio para lograr ser sostenibles en el tiempo, para crecer financieramente, económicamente, para desarrollarse socialmente, para generar más y mejor empleo, etcétera, etcétera. Y cómo el contador público necesita nutrirse de un lenguaje que desde hace 70 años se viene enfatizando en la doctrina administrativa y en todas las ciencias económicas y que hace parte de ese enfoque disciplinar de la contaduría pública. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes, contadoras y contadores, resultan siendo mejores gerentes que los administradores, los ingenieros y los mismos empresarios industriales, los inversionistas. Ustedes, los contadores y contadoras públicas, tienen la cualidad de entender el movimiento al interior de la organización a partir de las cuentas y cómo optimizar de manera honesta, honrada, la ubicación, la presentación del hecho económico a través de los estados financieros para dar fe pública y gestionar la organización en la mejora continua. No se trata simplemente de pensar en un año, dos años, tres años, sino en organizaciones que necesitamos que crezcan, sectores industriales que se sostengan, que desarrollen empleos cada vez de mejor calidad. Y el contador público requiere este lenguaje y la comprensión de la gerencia estratégica para cooperar con la alta dirección y probablemente acompañar o dirigir empresas. Entonces, son 17 semanas, son 17 videos, aquí está la rúbrica, aquí está el examen final, el que no cumpla al principio le va a tocar hacer examen federal, el que cumpla todas las primeras 12 semanas en los plazos que son. En la semana número 12 yo hago un llamado y simplemente de ahí en adelante lo que tienen es que ver videos, ven mis videos y ya, chao pescado, pero cumplidos, tienen que ser muy cumplidos. Aquí están los detalles de la habilitación, nadie quiere habilitar este curso porque hay que leer como cuatro libros para poder habilitarlo, pero adicionalmente hay que presentar los 17 videos, o sea, usted no puede habilitar sin haber presentado los 16, 17 videos anteriores, entonces no vale la pena que se pongan a habilitar, o sea, es mejor hacer el curso completo y oportuno que dejarlo perder en menos de tres, o sea, dejarlo perder no vale la pena. Entonces revisan esa guía didáctica y esa guía didáctica me la prueban aquí en el formulario, en el foro de aceptación, ustedes le dicen ingresar nuevo tema y acepto la guía didáctica y listo, bueno, acepto la guía didáctica y quedamos check para presentarle a la vicerrectoría de docencia, hacen una presentación, por favor, y aquí en la presentación pues dan la información que ustedes consideren, hombre, mi nombre es Elit Castañeda, soy una persona de información socioeconómica, que ustedes quieran decir, soy una persona que vivo en Santa Elena, que vivo en Llano Grande, o que vivo en San Antonio de Prado, bueno, en fin, hasta donde ustedes quieran contar, aquí en la presentación no tienen que dar ningún dato personal que no quieran contar, me gustan las mascotas o me gusta el concierto, los conciertos de música X o Y, no hay problema, o sea, usted cuenta lo que quiere contar, pero ante todo quiero que me diga en la presentación, que es de un minuto máximo, dos minutos en este mapa conceptual y no tiene que presentar su rostro, usted decide cómo hacerla con video, mapa conceptual, pero lo que quiero que me cuenten esta presentación es hacia dónde considera usted que va a su desempeño profesional como contador o contadora pública. Los contadores públicos del ITM tienen un enfoque hacia la contabilidad de gestión, hacia la toma de decisiones, hacia una contabilidad interpretativa y de proyección de estados de resultados, de estados financieros, entonces yo lo que quiero es que algunos de ustedes van a querer ser más tributaristas, otros van a querer ser más revisiones fiscales, aunque ahorita viene la amenaza pues de blockchain, que hace una revisión y una trazabilidad muy buena, hay algunos empleos en todas las profesiones que pueden estar más condicionados que otros, pero que usted me cuente una presentación hacia dónde quiere, o sea, que es un contador público que se oriente hacia el sector PyME o hacia el sector de empresas muy grandes o hacia las cuatro grandes auditoras, Deloitte, Pricewaterhouse, KPMG y White, y a muchos de ustedes se los llevan por allá, esas empresas pues el trabajo es muy fuerte, muy estresante, pero algunos de ustedes van a querer ir hacia allá, en fin, que usted me cuente aquí para dónde quiere orientar su carrera. Pues nos cuente, porque es que el foro lo ven todos. El foro de dudas, escriban mejor al celular, aquí está mi WhatsApp, siempre en el foro de dudas está mi WhatsApp, yo lo que les digo es, por aquí, por este foro, me demoro para dar respuesta, aquí la gente me escribe, pero como eso lo veo cada 24 horas y a veces no me genera anuncios, y lo mismo acá, a veces me escriben por estas burbujitas y yo respondo fácil porque veo la plataforma, pero si tienen una duda, me pueden escribir al WhatsApp, yo no tengo problema en revisar mensajes a las 2 de la mañana, no los voy a responder a esa hora, pero si me tienen una duda, me la escriben al WhatsApp, yo no tengo problema en responderla más tarde, soy muy asincrónico, entonces no tengo inconveniente. ¿Cómo estudiar este curso? Cada semana entonces yo voy a poner un reto, les voy a dar un contenido, yo grabo mis videos, les entrego un contenido y ustedes me devuelven, revisan el material que hay y me devuelven el reto que yo les digo, ustedes pueden hacer el reto de diferentes formas, yo les planteo, hay diferentes opciones, hay opción de video con mapa conceptual, hay mapa conceptual con podcast, hay lectura en inglés, ustedes pueden hacer diferentes formas de presentar la evaluación y de ir presentando el reto, yo les doy oportunidades y ya ustedes eligen la alternativa y cada semana es así, lecciones, les doy unos contenidos y ustedes resuelven el reto con base en esos contenidos y con base en el enfoque que vamos llevando del curso. Entonces eso les cuento que es el curso, esa es la forma de estudiar, quienes a la semana número 12 hayan sido cumplidos, les entregaré una retribución, porque la idea es que se concentren en las materias más duras, esta materia es distinta porque la idea es liberar a los estudiantes para los exámenes finales de otras materias, en esta materia el modelo es generación de contenido y que usted desarrolle las competencias al inicio del curso, eso de dejar acumular el examen final al que le toque, pues es un examen divertido, es un benchmark, es compararse con los otros compañeros, pero aquí está el examen final del curso, pero yo digo, si no puede ser cumplido las primeras 12 semanas, ¿para qué va a ser 17 semanas? Y el benchmark lo pueden hacer voluntario, o sea, nadie está restringido, ah, qué profe, yo quiero presentar el examen final, es que a mí me gusta, yo hice todo cumplido, pues presenta todos los videos, o sea, yo les voy a cumplir todo el curso, eso es lo que siempre hago, lo que pasa es que trato de beneficiar y darle, darle estímulos a quienes son oportunos en la presentación de sus responsabilidades académicas, ustedes son contadores públicos y saben que el cumplimiento es una carta de reputación impresionante, entonces saben que esa carta de reputación se la reconoce el medio y es lo que quiero mostrarles, así se estudia en este curso, ya vean los videos que hay ahorita abajo, que son los videos de cómo grabar videos y los videos de cómo buscar, cómo hacer mapas conceptuales, mapas mentales, aquí el mapa conceptual es una opción, pero el mapa mental no está ajeno, algunos no quieren hacer conector conceptual, sino simplemente mapa mental, viene bien, lo que quiero es que grafiquen en una sola diapositiva o en un solo plano que guíe su discurso, que grafiquen eso, no hay que grabar el rostro, más es grabar la pantalla y el discurso, lo que necesito que hagan, ya les voy a explicar un poco sobre eso aquí abajo en los tutoriales.